Mediante registro de un vehículo que transitaba en las vías del departamento del Cesar a la altura del municipio de Bosconia, se logró la aprehensión de 1,900 ampolletas de ketamina, avaluadas en más de 30 millones de pesos. Los medicamentos no contaban con documentos que acreditaran su legal ingreso al territorio aduanero nacional, según lo estipulado en el Estatuto Aduanero Nacional Colombiano. Esta mercancía quedó a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAM. Este producto, además de ser utilizado como agente anestésico en la medicina, es vendido en el mercado negro como un poderoso alucinógeno, que en algunos casos ha causado la muerte a sus consumidores, la mayoría de estos adolescentes.